Amiguita, y te dije que así Tengo perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día llegará Tarde o temprano seré tuyo, tú serás mía algún día y lo tengo que lograr Que con ese amor que ya te lo arrojé, que no descansaré hasta que sea mía nomás Pues tú me gustas y hace tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Amiguita, y te dije que así Que con ese amor que ya te lo arrojé, que no descansaré hasta que sea mía nomás Pues tú me gustas y hace tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Que con ese amor que ya te lo arrojé, que no descansaré hasta que sea mía nomás Pues tú me gustas, pues tú me gustas y hace tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo, mía tú serás Amiguita, y te dije que sí, que sí, que sí Que qué? Que qué? Que qué?